Hola amigos en esta ocasión hablaremos de nuestro amplificador de la serie FD que es 100% digital podemos ver su tamaño y una cosa que quiero demostrar 135W RMS por canal para este tamaño es mucha potencia también tenemos un rango de frecuencia que viene desde 20Hz hasta 4K para manejar cualquier tipo de parlante o bajo también quiero ahora hacer una pequeña demostración con este amplificador 4 medios de la serie G Pro de 4 ohmios 200W RMS cada uno y también con nuestro bajo de la serie N5 de 300 RMS podemos ver que tiene costura y su cono es algo profundo para las buenas tonaciones bajas a continuación haremos la prueba para que la escuchen tenemos nuestro amplificador de la serie FD el cual vamos a hacer un pequeño Dino recuerden que a 4 ohmios el amplificador nos da 135W a 4 canales vamos a ver si es cierto como podemos observar nos da 165W a 4 ohmios a 14.27V ahora vamos a hacer la misma prueba pero a 2 ohmios vamos a ver cuánto nos entrega el amplificador bueno aquí podemos observar que el amplificador nos puede dar 286W reales a 2 ohmios a 14.21V un amplificador excelente eficiente para su tamaño mucha potencia para este tamaño recuerden 100% digital bueno amigos ya tenemos conectado el amplificador FD digital como pudieron ver la potencia del amplificador a 4 y a 2 ohmios ya lo tengo conectado con 4 medios como podemos observar aquí la serie Pro y 2 Buller y un bajo N5 quiero aclarar que el bajo subimos el homiaje ya que los amplificadores 4 canales se dejan bajar en bridge solamente hasta 4 ohmios vamos a escuchar como suena el amplificador voy a darles voy a darles para que sienta el mmm 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 está rica para comerme el curry, trae algo verde pero no es shimishuri, viene tu marido lo mandamos para Missouri, cuando ponga azúcar ella le decimos I'm sorry, dice Mr. Fossen con mi nieta colega, tirando algo duro y fuerte para la discoteca, el que no sabe de esto por favor que no se meta o hacemos de tu chica, me enseñe la tete, teta, tu que estas haciendo, tu sabes que es algo bueno lo que estas oyendo, mmm, bueno como pueden observar el amplificador aguanta 4 medios, 4 parlantes de 4 ohmios cada uno, un bajo bobina sencilla o doble bobina subiendo el homiaje y el amplificador no se calenta para nada